que vienen a estar conmigo hoy aquí para poder compartir con ustedes de una manera u otra estoy esperando a mi amigo y mi amigo y la que ellos ya nos iban a acompañar si no han llegado hace mucha maldad de verdad que sí ahorita yo les dije que esta es una actividad para quien? para los niños, verdad que sí por lo tanto no queremos adultos porque a los adultos no les gusta ni siquiera vestirse no se quieren ni pintar una carita no quieren hacer nada y a mi me gusta a mi me gusta en un arte ¡Aguien se aplaudió! 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 ¡Aguien se aplaudió a sentar, y yo estoy para dejar conmigo ¡No se aplaudió! ¡Aguien se aplaudió! ¡Así meto! voy a invitar a mis amiguitos y mi amigo precioso del audio para que me tire el sonido y no sé quién no me bajó la pantalla. ¡Gloria a Dios! No se vea que me lo cumplieron. ¡Qué lindo, ¿no? ¡Qué cosa maldita! ¡Sí, niños! ¡Sí, niños! ¡Aplausos! ¡No se vea que me AEGA! ¡Yo muevo a su palico y me llego al islam! Una gran ubucita son recursos, que para arriba, son recursos, que para arriba lab Frogho, Thong Shimus, como la tenora es la la gente y preparan a estas propagandas, papas roncini de todos mundos para que sepan, que no separen esas papas con algoritmos, de todos mundos Porque so, todos hijos berengan Nueva supa de Timaranjá Nueva supa de Timaranjá En la mía verdad Todo el mundo toca el pará de ti Todo el mundo que para arriba La traje un buen pedido Con el humo caldito La papá para los niños Que no van a romper Que sepan que no especiales La papá para los niños Que no están con su abuelo No son especiales La papá para los niños Como el frailón Esos nicely Las papá para los niños Esos cossos Vuelvan Jesús para atrás Vuelvan Jesús para atrás En la niña vela Todo el mundo que para arriba Todo el mundo que para arriba Goodameности La traje un buen pedido Ayer somos gratis La palabra para los niños, que vamos al mundo para que sepan que no me pescan Esa palabra de los niños, que quiero ser contigo, que Dios no me pescan Esa palabra para los niños, que vamos al mundo para que sepan que no me pescan Esa palabra para los niños, que quiero ser contigo, que Dios no me pescan Esa palabra para los niños, que vamos al mundo para que sepan que no me pescan Esa palabra para los niños, que quiero ser contigo, que Dios no me pescan Esa palabra para los niños, que Dios no me pescan Esa palabra para los niños, que Dios no me pescan Esa palabra para los niños, que Dios no me pescan ¡Gracias!